Flash, Flash de último minuto. Mensaje a la nación. En estas elecciones 2021, elige la mejor opción y la mejor propuesta. ICA ya tiene su candidato. ICA lo elige como ganador. Se acabó la cuarentena. Es Galería Las Malvinas. Lo tiene todo. Le ofrecemos ropa esport para damas, caballeros y niños. Lencería fina, servicio técnico en general, venta de celulares, tablets, parlantes, salón de belleza, barbería, videojuegos, ventiladores, calzados, zapatillas, gorras, accesorios para celulares y más. Galería Las Malvinas. Visítanos en calle Cajamarca 144 y avenida Grau 166 frente al Banco de la Nación. ¡Ajá! Tenemos últimos puestos comerciales en alquiler. Contamos con todas las autorizaciones y protocolos de bioseguridad.